Estamos en contacto, como ya es habitual, cada tarde con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital San Cosjuan Milich, para conocer las novedades de las últimas horas. Doctor, muy buenas tardes, gustazo tenerlo nuevamente aquí en Cierre de Edición. Hola Víctor, ¿cómo le va? Un gusto también para mí. Tal cual, como usted lo dice, me parece que hay que seguir cuidándose. Demasiadas actividades, yo anoche que tengo frente a mi casa, el predio, las dos rutas, con la presencia de un conocido grupo musical, mucha gente sin cumplir muchos protocolos, sin mucho distanciamiento, la gran mayoría de la gente sin barbijo. Pero bueno, lamentablemente es esto de las concesiones, como digo yo, cuando se dan y la gente termina abusando. Y esto viene a relación de que, lamentablemente, nosotros que venimos en una notificación de caso cero, que podemos decir que desde el día viernes tenemos cero casos en Villa, cero en el departamento y cero en el resto de las localidades, que se demoró un poco esa notificación. Se juntó junto con la del sábado que tuvimos cero casos en Villa, cero en otras localidades y dos casos en la localidad de Santa Teresa. Y el día de ayer tuvimos cero casos en Villa, cero casos en el departamento y cero en otras localidades. Y haciendo el resumen que hacemos habitualmente semanal, Villa Constitución tuvo un total de cero casos en la semana, que es de la misma manera que el anterior, que habían sido cero casos. El departamento Constitución tuvo en esta semana dos casos positivos, que significa un caso menos en relación al anterior, que habían sido tres casos. Y otras localidades tuvieron un total de ocho casos en esta semana, que hacen un caso más que el anterior, que habían sido siete. Y los casos de las otras localidades son dos, que fueron en Alvear y Pueblo Esterda el día 2 de noviembre, y seis casos de arroyo seco que fueron el día 3. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque tenemos, después de mucho tiempo, una paciente internada de 86 años con varias comorbilidades en la unidad febril respiratoria del hospital, que lamentablemente es una paciente que tiene dos dosis de vacuna y se había puesto antes de su ingreso la dosis adicional o tercera dosis. Pero, si bien el resultado positivo es por un test rápido, estamos en la espera de que se nos confirme el resultado por PCR. Pero a ver, ¿qué es lo que quiero significar esto sin el ánimo de culpar a una determinada región? Pero tuvimos seis casos en arroyo seco, tenemos casualmente una internada que proviene de arroyo seco, entonces tenemos que tener mucho cuidado, que el otro día lo habíamos dicho, una localidad como Arroyo Seco, un lugar de circulación cercano a nosotros que tuviera seis casos, era como para que nosotros estuviésemos atentos. Y esto nos confirma las preocupaciones que siempre tenemos. Entonces, esto es lo que le quiero decir a la gente, no nos relajemos con los cuidados y con los protocolos. Hoy por hoy se ha demostrado fiacientemente que la transmisión del virus COVID por el aire es la que mayor contagiosidad produce. Por tanto, el uso del barbijo debe ser algo que no debemos suspender. Más allá que no querramos tener distanciamiento social, o no reuniones familiares, o no reuniones sociales, pero sigamos usando el barbijo como corresponde, sobre todo cuando estamos en contacto con burbujas que no son las que tenemos nosotros habitualmente y que son las familiares. O sea que me parece que es un factor de preocupación esto cuando tenemos estos casos. Con esta paciente seguramente se va a tratar de hacer lo que se llama secuenciación genómica para ver cuál es la variante que tiene esta señora y si eventualmente podemos tomar algún recablo. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien. Doctor, ¿se pudo establecer dónde pudo haberse contagiado esta mujer? O sea, si estuvo en contacto con alguna persona positivo, si estuvo en algún contexto que pudo generar un clima propicio para el contagio. Eso tenemos que tomar la referencia, dado que esta señora aparentemente proviene de un geriátrico de arroyo seco, entonces tendríamos que ver cómo fue el movimiento de visitas que haya tenido tanto el geriátrico como esta persona, cuántas personas fueron y estamos tratando de ver cuál es el nexo epidemiológico, si eventualmente el nexo puede ser alguno de los seis etos que notificamos el día 3 y que a lo mejor han estado en contacto. Así que estamos con esa búsqueda epidemiológica para poder hacer un nexo epidemiológico como se denomina en esta pandemia. O sea que es complicado esto, es complicado cuando uno lo ve. Entonces también es volver a decirle a la gente, no nos confiemos que estamos con dos vacunas o los que tienen ya una dosis adicional o tercera dosis como se la denomina, entonces tenemos que estar en un contexto de mucho cuidado porque también es lo que se está viendo en Europa, se está viendo en países de Europa Central, Europa del Este, en Estados Unidos mismo. O sea que tenemos que estar muy muy prudentes con esto y no descuidarnos, valga la redundancia, en los cuidados protocolares que tenemos que hacer. Bien, doctor, paralelamente a esto se continúa con la vacunación, ¿cómo se está trabajando esta semana? Bueno, esta semana se está tratando de completar con un único vacunatorio que es el Morena, con todos los pendientes, con turnos que no se han podido hacer. Pero viene bien esto que usted me pregunta de la vacuna porque quiero ampliar un poquito o poner en contexto la polémica que se ha generado desde el día jueves, viernes y todo el fin de semana con respecto a la vacunación de niños. Han salido muchos medios a contradecir a la ministra de Salud que había dado alguna información que se habían vacunado 500 millones de niños en China y ahora dicen que 500 millones de chicos no existen en China. O sea que un número... Yo creo que en el apresuramiento habrá dicho esa cifra. De todas maneras, también ahora están que la sociedad de pediatría va a cambiar de autoridades y no estarían muy de acuerdo con lo que se hizo en relación a la otra comisión que se fue, que aparentemente ha estado de acuerdo. Y esto ha generado una inquietud por parte de padres, por parte de abuelos, de los niños y están muy temerosos de esta vacuna. La verdad que en un contexto de mucha dificultad yo les diría a los papás, a los abuelos, a los familiares, a todos los niños, que continuemos vacunando a los niños con esta plataforma, que si bien no sabemos la inmunogenicidad que da, sí lo que podemos conocer nosotros como pediatra es que tiene una buena seguridad en cuanto al tipo de plataforma. Lo que no sabemos es si lo va a proteger adecuadamente a los niños y de qué manera. Pero parecería que con todas las vacunas que estamos colocando y viendo el avance de los números, parecería que la vacunación está dando buen resultado y sobre todo en nuestro país, con una gran disminución de casos. Por tanto, yo creo que deberíamos seguir en el camino de vacunar e ir viendo que lamentablemente esto no lo vamos a saber aún cuál es la mejor plataforma, cuál es la más segura. Yo creo que hasta pasado agosto del año que viene no vamos a tener respuesta a todos esos interrogantes que tenemos. De todas maneras, la gente pregunta, ¿y los efectos adversos? No hemos visto mayores efectos adversos en niños más que los habituales, lo mismo que con otras plataformas de otras vacunas y consideramos que a futuro tampoco le van a dejar una secuela, los chicos no, esperemos que así sea y que los estudios vayan avanzando y nos demuestren esto. Si bien cuando nosotros hablamos en algún momento dijimos que el respaldo que tenía la vacuna Sinopharm era por un trabajo que habían publicado en la revista The Lancet, si bien no era un trabajo hecho en la tercera fase de investigación, sino que era en segunda, era un estudio muy promisorio y que demostraba que no había mayores inconvenientes para que los chicos la recibiesen. Así que yo les diría a los papás, abuelos, familiares de los niños que sigámoslos vacunando con confianza, que estemos atentos, siempre con la mirada y el control de cada pediatra que asiste a un chico, yo no les voy a indicar que se le hagan sistemáticamente, pero sí decirles consulten con su médico pediatra, con su médico de cabecera, que va a ser el que le va a poder manifestar la seguridad de esto. Por ejemplo, Víctor, le voy a robar un poquito de tiempo, hubo una paciente que nos consultó los otros días que tenía que ponerse vacunas porque tenía una determinada enfermedad de base, la cual su médico de cabecera había recomendado dos plataformas, que se hiciera Sinopharm o Pfizer. Cuando esta señora viene a nuestro vacunatorio, me toca a mí hacerle el interrogatorio, ver, porque ella recién se había inscrito, y la queríamos vacunar realmente. Entonces, en el contexto, ella me cuenta de que ella tenía una enfermedad inmunodepresible, y que a su vez, postparto de uno de sus hijos que tenía, había tenido una miocarditis. Entonces, en ese momento, a mí me viene todo a la mente los efectos adversos que da la vacuna Pfizer, sobre todo en la segunda dosis, que lo podría dar, y que da miocarditis o pericarditis. Entonces, le explico a esta señora, le muestro el contexto donde lo tenemos nosotros registrado, le digo, coméntele a su médico que en mi punto de vista solamente podría hacer los efectos Sinopharm. O sea que esta mujer se vacunó con Sinopharm y no accedió a la vacuna Pfizer. Si bien nosotros tampoco se la podíamos hacer a la vacuna Pfizer, porque solamente está establecido como protocolo para nosotros en adolescentes de 12 a 17 años. Es decir, nosotros no nos podemos salir de lo que tenemos estipulado como grupo objetivo de vacunación, que en este caso con Pfizer 12 a 17. Pero fíjese usted qué dificultades que hay, que si una persona por ahí se pone una plataforma que puede llegar a tener una complicación y ella ya había tenido enfermedad, podría ser perdido. Por eso estamos en permanente observación de todas las consultas que tenemos y las hacemos con la mayor cautela posible. Claro, qué importante que el profesional que hace el interrogatorio esté informado y actualizándose permanentemente como su caso, porque tal vez en un descuido puede pasar que a esta mujer le apliquen Pfizer por recomendación de su médico de cabecera sin conocer los efectos no deseados que puede provocar. Fíjense que a lo mejor este colega no lo tuvo en cuenta o pensó de que no podía hacerlo. Pero bueno, por eso digo que muchas veces la gente cuando escucha quienes informan sobre los efectos de vacuna, qué tipo de vacuna, que lo tome con mucha cautela. Creo que nosotros no somos dueños de la verdad, pero siempre hemos transmitido en cada programa con seriedad las cosas que vamos viendo, leyendo y recabando de información de todo el mundo. Todo lo que yo lo voy diciendo lo tengo registrado y documentado y siempre con un respaldo de qué documentación me vinda a mí la información. Pero muchas veces hay colegas televisivos o algunos colegas suyos que tiran alguna información sin chequearla debidamente y esto genera confusión y malestar en la gente. Tenemos que ser muy prudentes también en estas circunstancias porque la gente tiene derecho a no creer, a tener temores. Entonces, bueno, tenemos que ser también solidario con la palabra y llevar la palabra justa y decirle a la gente no estamos totalmente seguros que esto va a ser la solución total y que son totalmente seguros a la vacuna. Pero creemos que lo único conveniente que hay hoy día es poder vacunarnos a la mayor cantidad de gente posible. Bien. Doc, ¿cómo está programada esta semana en cuanto a la vacunación? ¿Han llegado vacunas? ¿Se va a continuar con niños o con adultos? Se sigue con niños, se sigue con adultos que no hayan completado dosis, con adultos que tengan esquemas incompletos o con adultos que no tengan ninguna dosis que se han inscrito tardíamente. O sea, que se va cada día emprolijando mucho más el número de no vacunados que hay en nuestra ciudad. Bien. ¿Alguna otra novedad, Doc? No, Víctor, decirle que estamos ahí en un contexto de trabajo permanente, pero no descuidamos, por más que tengamos casos cero, no descuidamos el tema COVID porque nos ha pasado ahora con esta paciente que relatamos. Entonces, nosotros estamos muy alerta para que nuestra ciudad no tenga casos y que eventualmente podamos seguir por el buen camino del número cero todos los días. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Mañana, si Dios quiere, volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor, y que tenga un lindo día.